La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público se reunió en una mesa técnica con las autoridades de la Asociación Bancaria y la Superintendencia de Bancos para de esta manera abordar estrategias que puedan combatir las estafas. Las mesas técnicas buscan reducir el índice de estafas en contra de usuarios del sistema bancario. Solo en el último año más de 2000 denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público por este delito. Estamos aquí definiendo acciones concretas en las cuales se están estableciendo una ruta de acción para poder atacar este fenómeno criminal. Estamos a las puertas de un fenómeno criminal transnacional que hay que identificarlo claramente. Es importante entender que esto es producto de la debilidad que existe del entorno legal, del entorno en el cual se está desenvolviendo la transaccionalidad, que es una transaccionalidad electrónica. La Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, indicó que con la integración de estas mesas técnicas buscan dar una respuesta positiva a quienes han denunciado ser víctimas de este delito. Estamos dando respuesta positiva interinstitucionalmente, en forma coordinada, en forma articulada, con todas las instituciones que tenemos que responderle al pueblo Guatemala sobre las diferentes situaciones y violaciones que están sufriendo. Y en este caso, muy fundamental, porque están siendo estafadas muchísimas personas de nuestra sociedad. Y, consecuentemente, es una exigencia puntual que todas las instituciones nos tenemos que sumar para dar una respuesta positiva. Ya tenemos un seguimiento, tenemos integración de mesas técnicas que están dándole el abordaje correspondiente, indicado y procedente a todos los temas que son objeto realmente de ponerla a la mesa y darle una solución. Según el Departamento de Análisis Estratégico del Fenómeno Criminal del Ministerio Público, la mayoría de estafas de este tipo se concentran en el Departamento de Guatemala. Sin embargo, hay denuncias de todos los departamentos del país.